A ver si cuando estás más o famoso yo olvido los dramas Tú estás mejor, pregústale Te vas a negar pero no es de sapo Tú eres una bellaca, tu gato ya dale banda Bótalo, 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 bótalo Conmigo, 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 conmigo Que flow tiene la mami, mami que flow que tiene mami Tengo una botella pa' ver la estrella Estoy esperando que ni una traje en soft Mami yo soy leal por tu culo Su flow está repetido Eso siempre es lo mismo Pero esto es distinto Yo to' te lo vinco Te saco al rinco A cinco dame esos cinco En cuatro te mato desde madrugada Pero lo único que yo asumo a nosotros con la tigresa De la tigresa le meto y me dice que me llanto a la city con mi nevredad de los otros Soy leyenda como patina en la playa Quereces yo le cumplo mi kin y quereces Quereces hoy aquí ni una leche que tende mi delección Ando de parranda Las putas son una lluvia pa' mi por la funda Sudando tu puta en el canal Con mi holy cars Mi luz se flota Quieras luz apaga con mi rifle Hago plata Pero antes soy bandido Tú eres feca No tienes lío Le pego duro como el sigilo La mojé con mi shark Tres copas Con distinto liga Las pistolas son acá Y van a sonar como tambor en tu funeral Si tú fueras mi fiera Fueras mi fiera Fuera El rap y movimiento Tu movimiento Es mi momento Movimiento Es mi momento Puedo estar en mi lugar Preguntarle Le voy a negar Pero no ando a esa porra No sé por qué me niegan Si es lo que quieres Lo que quieres Ando la no me camina Esto es bifillo Pero una bellaca Tu gato ya la levanta Bótalo 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 Asito 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 Conmigo Conmigo Tienes la mami Mami ¿Qué es lo que tienes mami? Tengo una botella Pa' ver la estrella Estoy esperando Tienes una tropiazo Pero una bellaca Tu gato ya dale banda Bótalo Bótalo Pero una bellaca Bótalo Tu gato ya dale banda Bótalo 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 Bótalo